Muy buenas ciudadanos, aquí Draco Museveni emitiendo para toda la galaxia. Hoy, en Polo Lisa con Greycat, junto a mi compañero Moedios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero es que, mira, de 1 a 3, me imagino que en horario americano, de 1 a 3 abierto para todo el mundo. Pero luego, me parece que se mantiene lo del tema de que solo para los suscriptores, y luego ya, desde las 8 de la tarde, horario americano, ha abierto para todo el mundo. Bueno, ¿me equivoco? ¿Me abren la puerta? Voy. Ah, mira, que ha entrado, tío. Que si estoy aquí, tío. Ah, que jeje. Que se ha metido, que me lleva, me choquizan la nave. Que entra, eh, que entra. Que entra, creo que va a entrar, eh. Ya sé que me choquizan la nave. Uy, no, no sé. Uy, 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 no sé si va a entrar, eh. Bueno, solo hay una manera de saberlo. Uf, muy justo. Pero espérate. Vaya, si entra. ¿Me puedo? Míralo. Pues todo lo que entra, sale. No, cuelga, me tulea. Y todo lo que cuelga, me tulea. Venga, venga, con el coche aquí en los ordenadores. Me jodas, míralo. Míralo, lo estás grabando, ¿no? Vaya, si lo estoy grabando. Sí, ¿no? Sí. Vaya que entra, míralo. No, gente va a flipar. Vaya, sube. Espérate, estamos los dos. Te da más gracioso. Sí, sí, sí. Venga, sube, sube que te llevo. Entra, entra, tú primero. Entra, ya, entra. No, no, entramos los dos a la vez. Venga, entramos diciendo... Y para dentro. Haciendo rally aquí. No hay nadie en la estación, ¿en serio? Vamos a esperar a que haya alguien, ¿no? Vamos a esperar. No hay nadie en la estación. No hay nadie en la estación. No hay nadie en la estación. Tira. ¿Dónde estás? ¿Tú lo ves? ¿Se ha bugueado? ¿Lo ves? ¿Qué haces? Venga, anda, pasa Anda... Míralo, míralo, por encima del culo Mira, que te vienes con nosotros Eh, mira, mira, un jugado, un jugado Hola, ¿qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué? ¿Metemos motos? ¿Metemos coches? ¿Qué pasa? Aquí la aparcamos todo ¡Epa! Ahora En la casa los chaldes Ya que no No, no lo he vuelto a la ordenadora, ¿eh? El chaval está flipando, ¿eh? Hombre, pues sí Te estoy flipando hasta yo Mira, mira, te quiero abrir la puerta Ahora la ha hecho el gato ¡Cuidado con la barandilla! ¡Que te lo carga, que te lo carga! ¿Esto es subescalera o no? Imagina, tío, ojalá Tira un puntazo, vamos Vaya, venga, vamos pa' arriba ¿Quién decía que no subía escalera? ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos para arriba! ¡Ay! ¡Por ahí ya no cabemos! ¡Por ahí ya no cabemos! No, ahí ya no Ahí, bueno, a ver, lo voy a intentar por... Pero no... Intentarlo solo por el coraje Sí, pues... ¡Epa! ¿Qué ha pasado? ¡Guau, tío! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡No sé! ¡Por qué! ¡Que el coche hasta aquí llegó! ¡Guau, atravesado, tío! ¡Ey! ¡Tragante, ¿dónde está? ¿Está a salir del juego, no? ¡Ey! ¡Sí, ha dicho que en 20 minutos venía! Sí, pero es que aparte es a salir del juego Se saca, se saca, esto de aquí se saca Por la ventana Es que... No creo que... No puedo, ¿no? Voy a intentarlo, me gustaría, pero... No, no, no ¿Que no? Que va a ir por altura tampoco ¡Uy! 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 ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¿Tendrá la tienda... Autocard ese, como se dice? ¡Ja, ja, ja! ¡Parking! ¿Tendrá parking? ¿Cómo se hace eso de...? A ver... ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¿Se puede? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dentro de la tienda! ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos entrado en la tienda, tío! Hola, ¿qué pasa? Yo esto ya sí que no lo había visto ¿Esto lo ha hecho alguien? ¿Por qué? Hemos metido el coche Dentro de Porto Lizard Ah, sí ¿Y los buggy? Sí, estamos con el buggy Un momento, mira Pensaba que éramos los únicos ¿Escuchas un piano? Sí ¿O yo soy un flipado? No, no, no Bueno, aparte 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 Hola Pues podríamos poner nosotros, antes de que lo ponga nadie PTU con coches, tío ¿PTU con coches? Ellos pusieron Bueno, con coches o con naves, mejor dicho Ellos pusieron Hubo un agente que puso Evocati Ah, vale Nosotros podríamos poner PTU Oh, 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 hostia Ah, mira, es lo que te pasó ayer con la moto Sí No fui yo Fue la circunstancia Guau, 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 guau Y la circunstancia de acercarte mucho a la barandilla es esa Madre mía Madre mía Qué locura, eh Qué locura, eh Bueno, pues nos salimos de aquí, ¿no? Y que esto vaya a sur... Y que sea lo que Dios quiera Y que la gente lo vaya cogiendo, si quiere Venga Ah, se está saliendo del coche Sí ¿Muere? Ah, mira, no, mira, ese queda bien Se hace bugueado ¿Quieres conducir un ratito tú por detrás? No, llévalo tú O vamos a ver si alguien A ver si alguien se atreve y lo coge Ah, vale Ay, mucho más pequeño Ay, mis rodillas Aparcado Qué bueno, tío No, pues se entra mejor, mucho mejor el buggy que la moto ¿Que la moto? ¿Es verdad? Mucho mejor Ay, qué bonito A ver Hola, chavalote Mira que allí tienes un buggy Mira allí Ea, ya la ha visto No, ha pasado de él como de la misma mierda Mira Por cinco créditos Venga Te dejo que lo pilles Venga, siete créditos Es mi última oferta No se podrá hacer autodestrucción ¿No con el buggy? ¿Aquí dentro? Uuuuh Ahí dentro no Acuérdate ayer No, no, no Pues cuando me dice alguien que no se puede Lo tengo que intentar Si no explota Si no explota ¿Nunca mejor dicho? Sí ¿Nunca mejor dicho? Ay Hola, ¿qué pasa chaval? ¿Quieres coger el coche, hijo? Está flipado Y a mí que el cochecito este me gusta Y a mí también Si Si cinco personas le das al referal Te lo dan Está chulísimo Está chulísimo Venga, lo pongo aquí para que si alguien Ahí puesto En plan de presentación de vehículos Hoy presentamos el nuevo Greycat El Greycat Trae dos asientos Y un pequeño maletero Para sus compras en el Mercadona Mercadona No, no tiene maletero Era mentira Pero usted ya lo ha pagado Mira, mira, quiere cogerlo ¡Cógelo! ¡Cógelo, anda! ¡Cógelo! ¡Toto, venga! ¡Venga, toto! ¡Cógelo, venga! ¡Cógelo, chavalote! ¿Qué tal puede estar? Que si nos metemos atrás de la puerta Lo pilla Venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, mira, se sentaba, eh! Mira los NPC ¡Los NPC se quieren subir! ¡Mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ya, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ya, ja, 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 ja! ¡Estás bailando ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, el chaval se ha levantado, se ha levantado! ¡A ver qué haces, a ver qué haces! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No os ha visto! ¡Venga, ahora yo por el otro lado! ¡Ya, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira al chaval! ¡Mira al chaval este! ¡Ja, ja, 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 ja! 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 ¡Ea! ¡Cáralo por su lado! ¿No se atreve a cogerlo? Bueno, vamos a darle una vuelta por aquí por... Te diría que me lleves a Casaba Pero te pilla lejos, ¿verdad? Me pilla cerquita, mira, te voy a llevar a Casaba ¡Uy, qué lejos está, tío! ¡Ya, ya está! ¡Hasta luego, eh! ¡Tiene parking, tiene parking! ¡Puedes aparcar dentro! Ahí vas a aparcar de... No, pero mejor ir de frente Parking para cliente ¡Ponte la Casaba! ¡Uy, qué mal lo he hecho! Casaba tiene parking para cliente ¡Hola, Casaba! ¡Hola! Sí, hombre! ¡Hola! ¿Qué tal? Pues nada aquí buscando el aparcamiento Me han dicho que estaba por aquí We just got a few new items in, so about 15-20 We've just got a few new items in, so about 15-20 We've just got a few new items in, so about 16-20 enseguida ya tengo que marchar enseguida a trabajar joder tío el mundo está mal hecho, tendríamos que trabajar entonces no salíamos de casa si fuera todo tan f*** solo tenemos que poner nuevos alimentos así que asegúrate de que los comprens el chaval no se entera que estamos buscando el parking a ver si salimos de aquí se te ha metido a ti las pelotas de meterte en la tienda y te has metido en la tienda me parece que por arriba no puedo porque hay una besita es verdad lo he intentado venga me atrevo a ver que pasa si Draco pero Draco no se puede el que? pasas por arriba uy uy me estaba arriesgando digo si no se puede va a decir que no ahora verás no 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 si es que lo he intentado ya vamos a ver vámonos para afuera un rato mmm oye podríamos cobrar por por llevar a la gente a su nave podré clicar desde coche en serio ya seria jajajajajaja a que me tengo que bajar no lo puedo te bajo vale oi va oi va vale ah bueno vale si que lo vamos epa no oi va me echo el gato venga ya que por aqui a ver si puedo joder desde ahi no lo has dado? no no puedo no puedo sale sale cagante hemos metido el buggy en en port doles venga pero yo todavía en la tinta de casaba en la tinta de casaba y en la en damper no se que para comprar ui Alguien, alguien Ah, metelo a revuerto en el coche Pero, Draco, dale para salir fuera No para meterte dentro No, no, es que Espérate, espérate, espérate Espérate, hasta mi perro te lo está diciendo Cuidado, eh Por cierto, está dando con la rueda Ahí, venga Míralo Sube, que te llevo Yuppi A ver Draco, cuántos seguidores tienes tú ya? En Youtube 39 Que raro Llevo un B nada más, pero bueno Vámonos Uy como te la has jugado Pero escúchame Que? Y desde más altura? Como desde más? A que te refieres? Y desde más altura? Como? Pues desde más altura No ha salto desde mucha altura El problema es que si hago más altura No va a detectar que hay suelo Y entonces no va a coger la gravidad Pero a ver Que probar se puede probar Nosotros probamos todos Pues se Bueno, todo, todo, no Todo, todo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Y un par de maripones el pp y el día se mirando que se está flipando ala ya no está 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 desde aquí te refieres hasta que has llegado desde aquí no dices de más arriba vale pues vamos más vamos más arriba vaya que aquí sube las escaleras el bus y la paja te hace lo que quieras ya ves bueno que vas a uy a ver o sea tú querías ahí está la 0-0 ahí no sí bueno pues vamos a intentar ahora que se quede en el aire se va a quedar en el aire creo pero bueno hay que probarlo nos despediremos aquí del buggy puede ser ay pero tú no estás tú no estás subido ¿no? yo sí si está al lado tuya ah vale vale es que durante un segundo he visto que no que está desaparecido espera que lo voy a lo voy a poner a cámara guay fracaso trepitoso ahí ahí mira clavao ah pero mira si lo hubiéramos hecho un poquito más a la derecha más al centro claro hubiésemos caído la pista no venga hay que intentarlo hombre obviamente pasa que de aquí bueno y bajando ¿no? poco a poco si algo te va moviendo bien saliendo saliendo lea, fuera vale a ver un segundo de todos modos puedes subir por las escaleras por las que hemos bajado ah pues si, es verdad claro si es que eres más listo, joío si es que eres más listo si es que cuando me pongo si es que no lo puedo evitar es que cuando me pongo, me pongo me pongo, me pongo es el mejor, el mejor coche que hay es el mejor tío ah pero aquí ya no podemos subir más o si no, aquí ya no podemos subir no, 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 no no, es verdad, esto es lo más alto bueno, lo más alto no vale vale ahora sí Vale, vamos a hacer un pequeño estudio de por dónde vamos a saltar A ver, dónde está la escalera Por ahí creo que no, ah no, por ahí sí que está Sí, ahí está la otra Vale, vale, pues ya hace, vale No, de hecho está la escalera en la que hemos caído No, no, ya sé, ya sé por dónde lo vamos a hacer Y vamos a caer bien, eh Allí, por la esquina, mete más para allá, más a la izquierda Por la esquina Claro Mira, por ahí ya de frente Yo creo que por aquí ya está, ¿no? Estáis todos muy callados De todos modos estáis todos muy callados Todos ¡Ahí va el hole! Ahí va, ¿quién? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía! Oye, que Amorti-4 es más bueno, eh! Sí, es la mejor, es mejor El mejor coche Lo metemos otra vez en la Titan y así lo tendremos, lo guardamos Venga, vale Ya tendré esa nave para no poder utilizarla nunca más La utilizamos de garaje O nos acercamos al... Al aro ¿Tú te refieres? ¿El qué? Lanzarnos contra el aro, a ver si pasa algo No, porque vamos a perder el coche Ah, vale, vale Con lo que ha costado de ganar ahí Con lo que ha costado conseguirlo Uy, uy, uy ¿Y lo que está aguantando, eh? ¿Por qué otro está aguantando tanto? Otro no vamos a conseguir así Sorizándolo por ahí Este ha salido bueno, bueno Este ha salido ¡Joder! Y bueno, tan bueno ¿Ahora no me sube o qué? Es que estás dándole la valla Vaya, vaya Con todo el coche doblado Madre mía Sube, coña Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy El fin del coche No, no, no ¿Seguro? No, seguro no Seguro no Ala ¿Lo apago? Aparcado Espera, lo voy a acender No, vea Venga, vea Uy, 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 uy Bueno Bueno Espera que me salgo Que a veces cuando te sales Se pone bien Espera, te me salgo yo también Y me deja Ah, sí me deja Eh, vale Ay Ha hecho algo Pero Sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Eh, 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 eh Ole Que coche más versátil Este sí que está bien diseñado Bueno Es para ver si me puedo Yo creo que es mejor este que ninguno Yo creo que es de los mejores A ver si Oye, ¿hasta qué hora estaréis conectados de noche? ¿Subes tú? Te lo saco, sí Sí Te vi subiendo Abriendo la puerta, ¿verdad? Pues ni idea, bómole Yo hoy estaré hasta las 12 Como mucho, así ¿Por qué? Porque yo salgo a las 10 Entre que ceno y bueno Y todo eso Igual me conecto a las 11 casi Y yo no cene Que comeré una perdida de tiempo Está súper valorado Está súper valorado Es como el respirar Es como el respirar Sí Lo mismo que el follar Eso que es Discutible Eso que es Eso que es Eso que es ¿Dónde te vas, Boedio? Ah, no sé Me ha dicho que me ibas a abrir algo Pues 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 Te he dicho que te ibas a abrir algo Y te has ido corriendo ¿Qué te vas, Paed? Coño, si te chequé la puerta Pero no te vas a... No vamos a... Te vas a dejarlo tú una vez Ah, venga, venga, venga Sí, sí, sí Y a que se quede guardaico ya pa... Venga, venga, venga Pa la siguiente estupidez que hagamos Ahí está Se ha confirmado No existe un coche mejor que este Oh, oh... Haz una prueba Proba al... Al revés Al revés ¿O no? Sube, 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 sube Ahí está ¿El Curricán qué es? Suscríbete Y da la like Suscríbete Y da la like Suscríbete y dale a like Suscríbete y dale a like